Ayer el IND realizó, bueno, posteó a través de sus plataformas sociales una nota de prensa en el cual ellos hacían contar de que desconocían en su totalidad lo que había sido lo que está llamado como la velada de las estrellas. Les quiero comentar que esto causó bastante revuelo a través de las diferentes plataformas sociales, pero te cuento de que ellos sí instaron a los organizadores a que se reunieran obviamente con la organización, perdón, con el IND para posteriormente otorgar lo que es el permiso para que la velada boxística se realice. Este fue exactamente la nota, el comunicado que ellos sacaron, pero lo bueno es que están llegando a un acuerdo y que la velada en realidad sí se va a realizar para todas las personas que nos estaban preguntando. Mira, Flore, Flore, me regalas Imagine y por acá, ok, yo tengo una pregunta y es que no sé, verdad, si es que antes, mira, yo sé que para realizar un evento yo tengo que contar con el permiso de ciertas organizaciones o los dueños donde se va a realizar el evento. No sé si los bellacos no hicieron eso antes o es que no se atrevieron a hacerlo porque creyeron que tal vez no se les iba a llenar. Hasta donde he visto, tal vez me disculpa José, hasta donde he visto vendieron todas las entradas, hasta donde tengo entendido. No hay, la gente me ha estado llamando, me ha estado preguntando, yo no sé nada de esta información, pero tengo una pregunta. Ayer el IND, o sea, el Instituto Nacional de Deportes, lanzó este comunicado que tardó más en lanzarlo que en que se viralizara. Luego de ahí nos dimos cuenta de otra vaina que se iba al evento, entonces no entiendo. Mira, es que ellos lo que estaban comentando es que tal vez no estaban muy involucrados con la actividad, tal vez los organizadores no se habían puesto en contacto con el IND para lo que es el préstamo del gimnasio Nicarajo, pero ellos obviamente dejaron y agregaron de que sí se van a poner en contacto con los organizadores, o sea, que en este caso con Bellacos Producciones, y que van a estar realizando, van a estar realizando lo que es el aplicar lo que es los requisitos establecidos en el marco legal vigente, con el fin de proteger la integridad física de los que obviamente van a estar participando en esta velada de los influencers. Sí, pero al final es... O sea, es que en realidad sí se va a realizar, lo único que están haciendo es llamar a que hagan las cosas a como se debe, ¿me entiendes? O sea, para evitar cualquier problema legal después de esto. Exactamente. Porque recordar que Don Rosendo había llamado a Basitatoria, a los de Bellacos Entretenimiento, había llamado a la DGI, había llamado a la alcaldía, había llamado a esto, había llamado a nosotros. No quería hacerlo. O quería hacerlo, no, lo había llamado a través de un post para que se hiciera cargo de esta velada boxística. Hay que recordar que estos señores es amateur, es una velada amateur, una velada boxística de aficionados y no tiene nada que ver que con el peso pluma, que con el peso grande, con el peso gordo, el muerto, el ancho, el flaco, no sé. Pero ojalá que Bellacos se pongan en contacto porque realmente sería una pérdida, bueno, pérdida económica para ellos y sería también una de, no como se le dice cuando hablan, una mala imagen, porque pues nadie va a confiar luego de que tal vez hagan otra pelea. Porque aquí, como te dijo él, hicieron falta presentadores, hicieron falta, mira, a mí me gustaría, a ver, dame cámara, a mí me gustaría ver en la próxima velada boxística a la Big Big contra la Liber Fernández. Sería un éxito total. Eso sería, eso sería la estelar. La estelar, no, sería una pelea de sumo. ¡Princesa! Ahí tal vez me involucro yo porque voy por el mismo camino. Y me gustaría ver, a la gente me estaba diciendo que me gustaría ver a Juan Pablo contra mí, a mí contra vos, me gustaría ver también. No, yo no, yo no me pondría con la princesa porque es una pandillera. Dígalo, dígalo, compañero, soy una pandillera, dígalo. Pandillera, ¿qué significa pandillera? Tal vez más que me gusta. Ay, apúrate, da tu información. No, no, me gusta. Chusma, ordinario, poca cosa, pandillera. Pero pandillera para mí es un término que me encanta que me lo digan, fíjate. A mí me daría vergüenza. Te daría vergüenza que tengan pandis, pandis salvajes, con cuerpo de boni. Mira, ya, mira cómo se cruza de una cosa a otra. Vamos rápidamente, mira, ok, finalizamos de esta manera. Vamos a estar pendientes de la información que se pueda brindar en las próximas horas. Y obviamente se las vamos a estar transmitiendo aquí en el cotidio de la mañana. Se las va a hacer el día de mañana en punto de las 11 por Viva Nicaragua. Y tal vez, tal vez no haces el favor de José Antonio. de que le saqué mañana a la gente las imágenes donde yo sí me inscribí para Reina Nicaragua. No soy niña, no soy niña, ya les dije. Es un evento para mujeres, princesa. Soy mujer. Vos no sos mujer. Soy mujer. Vos no sos mujer. No soy niña, no soy niña, ya les dije. No soy niña, no soy niña. ¿Cómo que hablamos del respeto? No sos mujer. ¿Cómo que? ¿Ah? ¿Qué? El respeto a la comunista, a mí tienes que respetar a la comunidad. En el mes del orgullo, ¿sabes igual que tu amigo Dal? Vamos ver, dale.